Muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta mañana donde hemos tenido una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a detallarles los asuntos más relevantes que han sido objeto de acuerdo y que además tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada ya, ¿no?, en esta sesión. En primer lugar, les informamos de que se ha dado cuenta y se ha comunicado la contratación de 37 cuadrillas para prevención de incendios forestales en Castilla y León con un gasto de 8 millones de euros y que de esta forma se alcanza un total de 111 cuadrillas forestales. Estamos hablando de que como consecuencia de la ola de calor que padecimos en el pasado mes de mayo se aceleraron algunas de estas contrataciones que se produjeron en contrataciones de emergencia y ahora damos cuenta de las mencionadas contrataciones. Fueron 37 cuadrillas. Con esas 37 cuadrillas alcanzan las 111 previstas para todo el ejercicio y el coste de las mismas de esas 37 fueron 8 millones de euros. Se dedicarán a tratamientos silvícolas preventivos en incendios forestales y su distribución en cada una de las áreas y zonas es la que tienen ustedes en la documentación, distinguiendo por provincias, distinguiendo por áreas y por zonas. En general, se trata de hacer tratamientos silvícolas para la conservación y mejora de los diferentes tipos de hábitats forestales, la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras y a la vez estas cuadrillas estarán disponibles para acudir a la extinción de incendios forestales en el caso de que se produzcan durante el periodo que duren estos trabajos. De esta forma se completa un operativo que alcanza las 111 cuadrillas que se encuentran distribuidas en todas las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Este es el compromiso que se había asumido en la rueda de prensa cuando se presentó el contenido de todo el operativo en materia de incendios y que, como ven ustedes, vamos dando cumplimiento al mismo. Se dedican 5 millones de euros para la adquisición de 40.000 dosis de vacuna contra el herpes zóster. Estamos hablando de la vacunación sistemática al corte de población que cumple los 65 años durante el presente ejercicio y a otros pacientes con factores sanitarios que hacen recomendable su inmunización frente a esta enfermedad de origen vírico. La vacunación frente al herpes zóster es una de las medidas más eficaces para su prevención y, asimismo, respecto de las consecuencias asistenciales y la afectación a la calidad de vida de las personas que puedan padecerla. Hablamos de 40.000 dosis con un coste de 5 millones de euros para dos colectivos, esencialmente, la población que cumple los 65 años a lo largo de 2023 y, además, aquellos otros grupos que tienen recomendado el acceso a esta inmunización que sean mayores de 18 años con condicionantes de riesgo. La Junta de Castilla y León financiará actuaciones en las universidades públicas en materia de acción exterior y asuntos europeos. Coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea, lo que hacemos es otorgar subvenciones a las cuatro universidades públicas de Castilla y León en materia de acción exterior y asuntos europeos. Son 15.000 euros para cada una de las cuatro universidades, para un total de 60.000. La participación de nuestra comunidad en las instituciones y organismos de la Unión Europea es muy activa y tiene repercusiones de muy diversa índole. Y, en este sentido, lo que hacemos es que se participe activamente desde el punto de vista del trabajo de las universidades para conocer las políticas y normas europeas y para fomentar la participación en el proceso de elaboración de estas normas europeas. Este es un paso más para conseguir que los intereses de Castilla y León y de sus sectores productivos puedan encontrarse lo más representados y armonizados posibles dentro de la normativa europea. Nos va a permitir que las universidades sigan esta normativa europea, puedan participar en la elaboración de la misma, la posición de Castilla y León sea escuchada en todos sus ámbitos y también que la posición de los sectores que también conocen las universidades sea transmitida en el proceso de elaboración de las normas europeas. En el ámbito de la Consejería de Economía y Hacienda se otorga una subvención de 1,3 millones de euros y se declara de especial interés el plan estratégico de I+.D. que presenta la empresa Male. Esta empresa ha presentado un proyecto de inversión de 5,4 millones de euros y la creación de 90 nuevos puestos de trabajo. Saben ustedes que vienen aquí al Consejo de Gobierno las subvenciones que superan el millón de euros, como es este el caso, dentro de la convocatoria en concurrencia competitiva, pero la subvención supera el millón de euros. Y estamos hablando de una empresa que se dedica a la tecnología en materia de movilidad eléctrica y sistemas de impulsión de bicicletas eléctricas. Impulsa este proyecto la creación de 30 empleos en temas de I+.D. durante la ejecución del plan estratégico y 60 más a lo largo de la ejecución del mismo. Estamos hablando de tres proyectos de inversión de esta empresa palentina. En primer lugar, el diseño y desarrollo de un nuevo sistema ultraligero y altamente eficiente para trayectos urbanos entre 9 y 20 kilómetros. Hablamos de bicicletas eléctricas. Diseño y desarrollo de un nuevo concepto de batería más eficiente y que va a permitir un mejor rendimiento en la entrega de potencia. Y, por último, nuevas soluciones asociadas a un motor e-bike de 43 voltios y, en este caso, con una reducción del peso de hasta el 15% sobre las máquinas actuales sin que se reduzcan sus prestaciones. Esta empresa, con sede en Palencia, tanto social como fiscal, tiene en este momento 115 empleados y su objetivo es que en el año 2026 ascenderá a 200 empleos de muy alta cualificación porque se dedica, como les digo, a la investigación y al desarrollo en torno a todo el proceso de electrificación de las bicicletas y motores eléctricos para bicicletas. 230.000 euros en subvenciones al Instituto de la Construcción de Castilla y León para la organización del Congreso y los premios de construcción sostenible de este instituto participan las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representación en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y forma parte, por tanto, de los objetivos en el marco del diálogo social. 2,8 millones de euros es lo que se destina a diversos suministros en hospitales para endoprótesis vasculares y digestivas en Burgos, casi 2 millones de euros y para 18 estaciones de anestesia para el Hospital Universitario Río Ortega se destina al resto del importe, casi 900.000 euros y, en este caso, financiados con fondos RIAG-U de la Unión Europea. 1,3 millones de euros para servicios de mantenimiento en complejos existenciales de León y de Salamanca. 945.000 euros para procesos quirúrgicos en la gerencia de atención especializada en Burgos. 810.000 euros para obras de construcción de un emisario de ahogas en el Hospital Los Montalvos de Salamanca. En conjunto, las actuaciones en el ámbito sanitario que traemos esta mañana ascienden a más de 6 millones de euros con la descripción que les he citado. 360.000 euros en el ámbito de servicios sociales, en el ámbito de igualdad de oportunidades y familia, es lo que se dirige para rehabilitar y redistribuir espacios del centro de día Hogar Centro de Segovia, con la distribución que tienen ustedes en la documentación. Asimismo, 350.000 euros para adaptar el centro ocupacional del CIF al nuevo modelo residencial. Se trata de la redistribución y reforma de dos viviendas de convivencia ubicadas en uno de los cinco edificios de este complejo. Está financiado también con fondos europeos y se destina a personas con discapacidad. 346.000 euros para sustituir la cubierta del Centro de Educación de Infantil y Primaria Ponce de León, en León, 1.766 metros cuadrados. Es lo que se reforma y en este centro cursan estudios 358 alumnos. 450.000 euros para la gestión inteligente del patrimonio cultural de Castilla y León. 340.000 euros para intervenciones en el convento Santo Domingo de Piedraíta, en Ávila. 315.000 euros para obras de restauración de la muralla de Carrión de los Condes, en Palencia. En este caso, financiadas con fondos Next Generation, la restauración del lienzo oriental. 3.000 euros para un foro de promoción de los valores del deporte organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid. Se declara la tradicional y artesanal construcción del coso taurino de Ciudad de Rigo, en Salamanca, bien de interés cultural en categoría de inmaterial, para preservar sus valores patrimoniales, como singular ejemplo de arquitectura efímera, que se monta y se desmonta íntegramente cada año de manera artesanal. Y, finalmente, se declara bien de interés cultural con categoría de monumento el puente sobre el río Adaja, en Ávila. Es un puente que se remonta a la época de Trajano y que mantuvo su uso hasta la construcción del nuevo puente en el pasado siglo. Este es el conjunto de los acuerdos que han sido objeto de aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla y León y que les he detallado en materias ciertamente muy amplias, pero que nos permiten seguir avanzando en las líneas que teníamos establecidas, en este caso centrando esfuerzos en el ámbito de los incendios forestales, en el ámbito de los sectores productivos y la investigación y el desarrollo de las empresas y también en el ámbito de los principales servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, sanidad, educación y servicios sociales, sin olvidarnos de los aspectos de la cultura. Y quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular sobre estos asuntos o sobre cualquiera otros que resulten de su interés. Yo simplemente por aclarar, con la contratación de estas 37 cuadrillas, ¿se da por finalizada la contratación o se estalla todo el operativo de incendios al 100%? Sí, teníamos en el horizonte 111 cuadrillas, se han completado la contratación de todas ellas. Estas lo que hacemos es comunicar su contratación, pero están operativas desde el mes de mayo, que se adelantó la ola de calor y, por tanto, decidimos adelantar su puesta en servicio. Y a día de hoy están todas las cuadrillas previstas en servicio y en disposición de seguir trabajando en el ámbito forestal y también, en su caso, en la lucha contra incendios forestales. Aprovecho también su pregunta para hacer un llamamiento al conjunto de la población para extremar el cuidado y la prudencia en un contexto de altas temperaturas como el que estamos atravesando estos últimos días en nuestra comunidad autónoma. Yo tenía una serie de preguntas al margen de este asunto. ¿Se las va formulando una por una o otra? Lo que usted quiere, pues dígalas todas si las apunto. Vale. El tema de Briviesca, ¿qué le parece que se haya suspendido la obra Elmar? Y, si quiere, le formulo otra. La decisión de la Unión Europea, que dice que no había sido informada la comisión sobre las medidas de liberalización en el asunto del saneamiento ganadero. La Unión Europea parece ser que la decisión que tomó la Junta, la Consejería de Agricultura, de eso no sabía nada. Bueno, pues sobre los asuntos que usted me plantea, una es una actuación del Ayuntamiento de Briviesca. Nosotros, naturalmente, hay una autonomía municipal y sobre este asunto sí que le puedo informar de cuál es la posición de la Junta de Castilla y León en las competencias de la Junta de Castilla y León en la materia de promoción cultural. Nosotros no tenemos por qué informar o no se somete a información de la Junta de Castilla y León en las actuaciones municipales en el ámbito de sus propias competencias. ¿Nosotros qué pensamos en el ámbito de la gestión cultural? Pues que hay que actuar siempre desde el respeto a todas las posiciones y desde ofrecer una programación cultural lo más plural posible, sin tener en cuenta cuál es la ideología de las personas que tienen las iniciativas culturales en nuestra comunidad autónoma, sea cual sea esas iniciativas culturales y sea cual sea esa ideología, si es que la tienen. Por tanto, el respeto y la promoción a la cultura siempre es importante, la pluralidad en el desarrollo de la cultura también lo es, sea cual sea el signo político de esta. Y usted me plantea sobre una cuestión de ámbito municipal que, lógicamente, el control en el ayuntamiento corresponde al propio trabajo interno de los representantes municipales, no está sometido al control previo y fiscalización de la comunidad autónoma la actuación de todos y cada uno de sus municipios en el ámbito de sus competencias. Y la segunda cuestión que usted me plantea es la información a la Comisión Europea en relación con alguna cuestión del saneamiento ganadero sobre este ámbito. Nosotros no queremos entrar en debate con un partido político que sé que ha hecho estas preguntas y que tiene una posición política en torno a estos asuntos y, además, que se presenta a unas elecciones y en periodo electoral no debemos, por tanto, utilizar este debate para defender la posición de la Junta de Castilla y León, ni menos para atacar lo que puedan ser los planteamientos de un partido político que se presenta a unas elecciones. Sí les podemos informar de dos cuestiones importantes. Primero, que nosotros trabajamos siempre en el cumplimiento de esta normativa europea, que el cumplimiento de la normativa europea y el trabajo que estamos haciendo está derivando en que Castilla y León sea una de las comunidades autónomas con menor prevalencia de la tuberculosis bovina dentro del contexto nacional. Si ven ustedes los niveles de prevalencia, Castilla y León está entre las comunidades con menor nivel de prevalencia y hay áreas ya concretas y provincias enteras de nuestra comunidad que están exentas y libres de esta enfermedad. Y, en segundo lugar, aprovecho para reiterar la calidad que tiene la carne de Castilla y León, que va a los mercados con todas las garantías para los consumidores, que es una carne de altísima calidad en todos sus valores y que es una carne que ha cumplido todos los requisitos y condiciones sanitarias para llegar a los mercados. Y, por tanto, ofrecemos desde aquí todas las garantías para cualquier consumidor en el acceso a la misma. ¿Y las otras dos cuestiones? Bueno, me gustaría repreguntarle sobre el tema de Briviesca. Eso quiere decir que no está de acuerdo porque no se ha respetado o no ha sido la decisión imparcial en el tema de Briviesca. Bueno, el tema de Briviesca, como le digo, a nosotros no nos corresponde analizar lo que hacen los 2.248 municipios de nuestra comunidad autónoma. Supongo que el ayuntamiento tendrá su programación cultural, hará una valoración global, es el que tiene que dar explicaciones, seguro que tendrá sus explicaciones. A nosotros nos corresponde dar explicaciones sobre la posición que tiene la Junta de Castilla y León y lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es lo que le he dicho. Respeto siempre a la pluralidad y buscar siempre la máxima oferta en el mundo cultural con la máxima pluralidad, sin importarnos quiénes son los que promueven las distintas iniciativas culturales. Y las otras dos cuestiones es cuándo van a llegar las ayudas a los agricultores por la sequía en el tema de cosecha. Y ayer el consejero volvió a plantear ante el Comité de las Regiones de Europa que el lobo tenga un estatus distinto, tanto al norte como al sur de la comunidad, para que se pueda mantener un control. Sí. La primera de las cuestiones. Nosotros el otro día ya aprobamos todos los procedimientos. Hay diferentes actuaciones que comentamos. Algunas de ellas exigirá un trámite parlamentario y que será ya muy inmediato la presentación de las correspondientes iniciativas con rango de ley. Las relativas, en este caso, a la bajada tributaria. En concreto, recordarán ustedes que había una bajada del 95% de las tasas por servicios veterinarios de aquí hasta el 31 de diciembre del año 2025. Hay algunas otras actuaciones que tenían un impacto fundamentalmente desde el punto de vista de las ayudas financieras, que tienen como objetivo ayudar a la nueva campaña. Son ayudas para varios años. Se está llegando a un acuerdo con las entidades financieras para ofrecer estas condiciones adecuadas, que son muy ventajosas en el contexto del mercado, incluso llegando a bonificación del 100% de los tipos de interés. Dicho de otra forma, a tipo de interés cero, a pesar de lo alto y lo que ha subido los tipos de interés, agricultores y ganaderos podrían acceder, en el carácter profesional de sus explotaciones, a tipos de interés cero. Y la última es la que son ayudas directas. Ahí las habíamos vinculado al porcentaje que faltaba respecto de lo que Agroseguro calculara. En el momento en que Agroseguro vaya avanzando en las diferentes zonas de nuestra comunidad de Autroma, podremos ir resolviendo estas ayudas. Estas ayudas tenían una doble condición para los agricultores y que tenían ya el seguro, y que la franquicia solo cubría el 70% de las pérdidas y había un 30% que no se cubría. Había un 25%, es decir, llegando al 95%, que iba a ser cubierto en el caso de los agricultores profesionales por parte de la Junta de Castilla y León. Para eso hace falta el trabajo previo de Agroseguro. Y luego decíamos de ayudar con un importe del 20% a los agricultores que no tuvieran hecho el seguro, pero conforme a la media de lo que fuera el cálculo de las pérdidas por parte de la entidad Agroseguro de ámbito nacional en cada una de las zonas de referencia. A medida que Agroseguro vaya avanzando, pues lógicamente nosotros podremos ir resolviendo el porcentaje que hemos comprometido a asumir. Porque Agroseguro es verdad que está avanzando, pero también es verdad que tiene mucho trabajo en este año, quizá más que en ningún otro, como consecuencia de la cantidad de indemnizaciones que tiene que abordar. Y es verdad que a medida que Agroseguro avance, nosotros podremos ir otorgando por la vía más rápida estas subvenciones que hemos anunciado el otro día. ¿Y el tema del lobo? El tema del lobo. Ahí nuestra posición era conocida y la seguimos defendiendo. Estamos por el punto de equilibrio entre la existencia de la naturaleza y los derechos que puedan tener los ganaderos al desarrollo de su actividad. En Castilla y León y yo creo que en el conjunto de España habíamos alcanzado un muy buen punto de equilibrio para la existencia del lobo y para los ganaderos. De hecho, justo era Castilla y León de las comunidades autónomas y casi todas las del norte del Duero que veíamos incrementando el número de manadas y el número de individuos de lobo en los últimos años. Quiere eso decir que teníamos una política de equilibrio muy adecuada que era perfectamente compatible con el incremento del número de lobos, con el incremento de manadas y con la garantía de la pervivencia de la especie. Pero, a la vez, habíamos establecido una serie de condiciones que eran favorables para la ganadería extensiva de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, para la existencia de ganaderos en el territorio. Creemos que la nueva previsión del LESPRE establecida por el Gobierno de España rompe ese punto de equilibrio. Esta es una posición que tenemos nosotros, pero que comparten también las comunidades autónomas de Cantabria, de Asturias, de Aragón, de Galicia, en definitiva, prácticamente todas las que estamos en el norte del Duero, que incluso tenemos distintos signos políticos, lo teníamos antes de las elecciones, también después de las elecciones hay diversos signos políticos en estas comunidades autónomas y todas defendemos lo mismo, ese punto de equilibrio, y entender que el nuevo LESPRE rompe el punto de equilibrio, un punto de equilibrio que se basaba esencialmente en la diversidad de la especie, en la garantía de la existencia del lobo, en el aumento del número de manadas, pero, a la vez, en la defensa de los intereses de la ganadería extensiva. Y ese punto de equilibrio nos parece que, sin mejorar las garantías de la pervivencia de la especie, pone en riesgo la ganadería extensiva. La ganadería extensiva en España tiene algunos factores de riesgo importantes. Ustedes lo saben y, si escuchan a los ganaderos, las quejas son muy numerosas en diferentes ámbitos. Está en riesgo esa ganadería extensiva. El lobo, lógicamente, viene a perjudicar la pervivencia de la ganadería extensiva y nosotros creemos que debe haber un hueco para la ganadería extensiva. No todo tiene que ser ganadería intensiva. Tiene que haber un hueco para la ganadería extensiva y nosotros defendemos ese hueco para la ganadería extensiva y, por tanto, entendemos que esa normativa de equilibrio que nosotros siempre hemos tenido entre la ganadería y el lobo era adecuado para la pervivencia del lobo y para la pervivencia de la ganadería extensiva. Una pregunta más, ya no lo pregunto más. Sí. Una pregunta más. No, no, la que usted quiera, ¿eh? Que es una repregunta sobre la cosecha. Ya no va a haber más ayudas que las que ha especificado, 60% y 30%. ¿De sequía? No se llegó a un acuerdo porque las organizaciones agrariales dijeron que era la mitad de lo que pedían, por la cual se financiaba durante cinco años a interés cero los préstamos y el resto, el 30%, de los 100 millones que se iba a poner, iba destinado a cubrir ese 30% que no cubren los seguros de sequía. ¿Eso es todo ya en ayudas? Hemos hecho un esfuerzo muy importante y, le diría más, somos la comunidad autónoma que ha hecho más esfuerzo económico en relación con el tratamiento de la sequía y más esfuerzo que el que hemos hecho nunca. El esfuerzo ha sido muy diverso y yo sí diría que hasta las propias organizaciones agrarias reconocen el esfuerzo realizado, que la dirección es la adecuada, que ha habido avances con algunas posiciones que ellos defendían, aunque, lógicamente, ellos aspiraban a algunas cantidades a mayores. Si ustedes recuerdan, y usted lo ha dicho, en alguna de las reuniones que hubo del Consejo Agrario se hablaba de que 100 millones eran insuficientes, se les salió el doble. Finalmente, lo que se aprobaron fueron 145, es decir, hubo una aproximación. Y luego hubo una aproximación también en algunos aspectos de fondo. Por ejemplo, las organizaciones agrarianas nos pedían que la reducción de tasas del 95% no llegaran como inicialmente se apuntó hasta el 31 de diciembre del 24, sino un año más hasta el 31 de diciembre del 25. Esto se ha aceptado. Nos dijeron que hubiera un tratamiento muy preferencial hacia los agricultores profesionales y esto lo hemos recogido. El tratamiento es diferencialmente mejor para los agricultores profesionales que para el resto. Se nos pidió que, habiendo ayudas para las personas que habían suscrito seguros, también pudiera haber ayudas para las personas que no hubieran suscrito estos seguros. También lo hemos puesto en marcha, en este caso condicionado para que en el futuro, en los próximos tres años, se pudieran suscribir seguros por parte de estas personas. Y en el caso de las ayudas, digamos, de carácter estructural, se nos pidió una nueva línea relacionada con la existencia de balsas. Creo recordar entre 10.000 y 45.000 metros cúbicos que podían ser muy útiles para situaciones de sequía y se abrió esa nueva línea de ayudas por el importe que ustedes conocen. Es muy diverso lo que hemos planteado. No solamente son ayudas financieras, no solamente son ayudas directas, también incluimos las ayudas estructurales que hemos dicho y también incluimos unas importantes rebajas impositivas. Junto a eso, también decíamos que mantenemos la posición de seguir pidiendo al Gobierno que el conjunto de la comunidad autónoma sea catalogada como zona de gran impacto y, por tanto, se beneficie de las mismas ayudas que otras comunidades autónomas al sur y al norte de España, porque hay comunidades autónomas del sur de España y del norte de España que han sido catalogadas con más nivel de ayudas de lo que se ha catalogado a Castilla y León. Y luego también pedíamos que, en relación con los fondos que había habido por parte de la Unión Europea, en relación con la crisis de Ucrania, vinculada a la bajada del precio de los cereales, que ustedes recordarán que es uno de los problemas que los agricultores manifiestan, que el precio del cereal en el mercado internacional y, particularmente, el de España, está más barato que hace un año, como consecuencia de algunos productos llegados de Ucrania, que estas ayudas que hay de la Unión Europea se dirigieran, precisamente, al mundo de los cereales y, en la medida en que Castilla y León es una comunidad claramente cerealista, fuéramos de las comunidades más beneficiadas dentro de esta materia. Por tanto, era un conjunto muy amplio de medidas. Nosotros, como es natural, la vía del diálogo siempre está abierta. Es esa vía del diálogo lo que nos permitió escuchar, diseñar esas medidas, mejorarlas en el tiempo, ampliar las dotaciones. Es verdad que las OPAS nos han apuntado que son líneas que les parecen adecuadas, que ha habido avances en la línea que ellos planteaban, pero que ellos hubieran querido algo más de importe y algo más de volumen al que hemos llegado. Es un esfuerzo muy importante. El conjunto de los ciudadanos de Castilla y León lo hacen. Nunca se había hecho este esfuerzo de esta naturaleza y sí que nos parece que el sector agrario, en esta ocasión, y el ganadero, lo merecían y es lo que hemos hecho. Hola, buenos días. Quería hacerle dos preguntas relacionadas con el Ayuntamiento de Valladolid. Esta semana, el presidente de la Junta y el alcalde, Jesús Julio Carnero, se conjuraron para sacar adelante el soterramiento. El actual convenio de integración, la Junta creo que tiene estipulado unos 70 o 80 millones de euros que tenía que poner. No sé cuánto o cuánto más está dispuesto a poner el Gobierno autonómico para que salga adelante ese proyecto. Y otra cuestión. Ha comentado esta mañana el alcalde, Jesús Julio Carnero, que el Ayuntamiento de Valladolid, el año pasado, para cuadrar el préstamo, solicitó un préstamo de 35 millones que necesitaba la autorización de la Junta, pero la Junta solo autorizó 9,7. No sé qué ocurrió para que no se diera el importe íntegro. Gracias. 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 Bien, pues las dos cuestiones que usted me plantea. En primer lugar, y recordando algunas declaraciones que me han preguntado también en esta mesa, siempre dijimos que había tres partes en relación con el soterramiento del ferrocarril. El Gobierno municipal, que tenía las competencias en materia urbanística, el diseño del modelo de ciudad, tiene un papel muy importante que jugar. El Gobierno de España, que tiene las competencias en materia de transporte, y lógicamente a él le corresponde todo lo que son la materia de infraestructuras ferroviarias. Y la Junta de Castellano, que pudiéramos colaborar. Siempre dijimos que nosotros estábamos allí para aportar y para colaborar en lo que fuera imprescindible, pero que las funciones fundamentales, las competencias fundamentales y las decisiones fundamentales eran de ámbito local y de ámbito nacional. En la medida en que hay una posición del Gobierno local de Valladolid a favor del soterramiento, esa es la posición que, a nuestro juicio, debe imperar desde el punto de vista de la ayuda. Nosotros estamos allí para ayudar. Ayudamos en la posición que inicialmente se definió por parte del antelor Gobierno municipal, que era una determinada que ustedes conocen, y ayudaremos al Gobierno municipal nuevo en la posición que mantenga, porque nuestra misión es ayudar a la ciudad de Valladolid en el modelo de ciudad que tenga Valladolid y que tiene que definir sus autoridades de ámbito local. Puede tener un mayor coste esta actuación que la anterior, eso es lo que tiene que definirse. Ahora los trabajos llevarán a analizar varios aspectos. El primero de ellos, lógicamente, es que un proceso de integración como el que estaba definido liberaba muy poco terreno para urbanización. Un proceso de soterramiento de otras características podría liberar un mayor terreno y de más valor para urbanización, y, por tanto, los ingresos del proyecto en conjunto serán algo mayores con el proyecto actual que con el anterior. Vamos a ver qué aportación puede realizar quien tiene competencias en el ámbito de las infraestructuras del transporte, que es el Gobierno de España, y nosotros estaremos allí para ayudar. Si el coste fuera algo mayor, nuestro compromiso siempre es echar una mano. ¿Hasta dónde? Pues veremos las cifras, hasta donde sea necesario. Es verdad que los estudios todavía no los han cuantificado con precisión que supondría, pero también hay que tener en cuenta que no se trata de ver solo lo que cuesta, sino cuáles son los ingresos. Los ingresos del modelo actual eran muy limitados porque se liberaba muy poco terreno y de bajo valor. Quizá en otras alternativas se puedan liberar un mayor número de terrenos y de más valor, y, por tanto, aportar esos ingresos parte de la solución del proyecto del que estemos hablando. Lo importante aquí no es hablar ahora solo del dinero, sino que la solución sea la mejor para la ciudad. Y eso lo que tiene que definir es un modelo de ciudad, es el ayuntamiento, básicamente. Nosotros no valoramos cuál es una u otra, siempre dijimos que nos parecía que era mejor el modelo de ciudad el que facilitaba el soterramiento porque unía más la ciudad, eliminaba desigualdades y cicatrices que pudieran existir, pero respetábamos si las autoridades municipales en su modelo de ciudad tendrían otro modelo distinto. Ahora la autoridad municipal y el ayuntamiento y su pleno municipal tienen la posibilidad de definir el modelo que determine. Pues lo importante para nosotros como comunidad autónoma es que ese es el modelo y sea el modelo adecuado y acertado, y, por tanto, responda a los intereses de la ciudad y sea útil y positivo para la ciudad. Y, por tanto, ya veremos en qué medida hubiera, si los hay, algún mayor coste que poder abordar entre todos, porque habrá que suponer, a su vez, que una parte del mismo sea financiado como consecuencia del valor de unos terrenos que se liberan. El segundo aspecto que usted me plantea, efectivamente, a nosotros nos corresponde, como Junta de Castilla y León, las competencias de autorización de endeudamiento que asumimos en la última reforma del Estado de Autonomía. Hasta ahora estas competencias correspondían al Gobierno de España, estaban asumidas por el Ministerio de Hacienda y desde la última reforma del Estado de Autonomía de Castilla y en el año 2007, son asumidas por la comunidad autónoma, se nos pidan otras las autorizaciones de endeudamiento para el largo plazo. ¿Por qué, habiéndose solicitado 35 millones, se concedieron algo menos de 10? Pues porque se han concedido las cantidades que la propia intervención del Ayuntamiento ha podido certificar que son susceptibles de ser financiadas con deuda. Por tanto, las que son inversión, las que son formación bruta de capital, la que define la Ley de Haciendas Locales como inversiones susceptibles de ser financiadas con endeudamiento. Del resto de las que figuraban en esas iniciativas, a juicio del propio certificado de la intervención, no estaban siendo susceptibles de ser financiadas con endeudamiento. Y una pequeña matización. ¿Los 8 millones 8,3 que estaban presupuestados este año para la integración en los presupuestos de la comunidad, ¿qué va a ocurrir con ello? No sé si se ha gastado de una parte, ¿no? Pues vamos a ver también los planes del Ayuntamiento. Se va a constituir un Gobierno de España no tardando, después del proceso en el que estamos ahora inmersos, toda la sociedad, y nosotros participamos de esa iniciativa. Esas cantidades están allí. Si se pueden invertir este año, se invertirán. Si hubiera que destinar las dos ejercicios, se destinarían. Nosotros, lo que insisto es que lo importante es que el modelo de ciudad sea el que quieran los valles uletanos. Y nosotros ahí estaremos colaborando como Junta de Castellón. Sí, un par de cosas. Hace, creo, dos semanas estábamos hablando de la guía para el saneamiento con la tuberculosis, etc. No sé si ha habido algún avance en ese sentido. Si está ya aprobada la guía y si nos puede contar un poco cuál es el contenido. Y, por otra parte, nos han incluido aquí en el dosier la desactivación del Plan Territorial de Protección Civil. No sé si me ha despistado, pero creo que no ha hecho alusión al tema. Si nos puede explicar un poco qué balance, después de esta decisión, que como que zanja un poco, igual que ha ocurrido con las mascarillas, qué balance hace, teniendo en cuenta también que en algún momento en las Cortes se han lanzado críticas por parte de algún miembro del Gobierno actual hacia el señor IGEA, en concreto, sobre la gestión que se hizo de las restricciones respecto a hostelería, etc. No sé si nos puede hacer un pequeño balance de todo esto que le planteo. Gracias. Sí, planteo dos cuestiones. También por el orden en que las ha suscitado. En primer lugar, la guía veterinaria para el procedimiento, que les anticipé el otro día alguna pregunta de ustedes. Nos dijeron si va a haber alguna actuación nueva. Dije que estamos trabajando en una guía. La guía, efectivamente, se trabajó, como yo les comenté, desde el punto de vista técnico, con el trabajo de los profesionales técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La guía se acordó, la guía se ha distribuido entre los profesionales sanitarios, la guía está siendo de aplicación. Es una guía técnica, es una guía en la que han colaborado los profesionales sanitarios, en este caso los profesionales de ámbito veterinario, que son los que establecen el procedimiento, las características, y creo que es una guía que se está aplicando con cierta normalidad y que viene a aclarar algunas dudas interpretativas que pudieran existir respecto de las normativas vigentes a juicio de los veterinarios. Y yo creo que está siendo útil en los términos en los que ellos han decidido y que nosotros apoyamos. En segundo lugar, me plantea por la eliminación del plan cal en lo que tiene que ver con protección civil y la situación respecto del COVID-19. No he informado de la misma porque no es un acuerdo del Consejo de Gobierno, es un acuerdo de la Junta de Castilla y León, sí, pero a través de la Consejería con competencias en protección civil, que en este caso es la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Creo que esta mañana hemos hecho algunas notas desde la Junta de Castilla y León. Una es esta, que es una nota fuera del Consejo de Gobierno, pero a lo mejor se la hemos adjuntado, no forma parte del dosier, pero sí como noticia para que ustedes tengan. Y hubo otra nota, que al menos yo haya conocido esta mañana también, que era sobre la convocatoria que se ha establecido para las personas que puedan pedir las ayudas en relación con el acceso al Internet de personas con especiales dificultades de vulnerabilidad, en donde hay una ayuda de 20 euros mensuales, 240 euros al año, en fin, tienen ustedes las dos ayudas. Por desarrollar esta que usted me plantea en el caso concreto. Una vez que se ha decidido ya el fin de la situación de riesgo que se podía derivar de la COVID-19, pues deja de tener sentido el estado de situación que habíamos establecido respecto del plan Cal. Tuvimos en un momento dado el nivel 2 del plan Cal, de este plan en materia de protección civil, y en la última fase estábamos ya en el nivel 1. Desaparece este nivel 1 y, por lo tanto, se desactiva este plan de protección civil en relación con lo que tiene que ver con la COVID-19. Fueron bastantes las cuestiones que se pusieron en marcha en relación con este asunto o a través de diversas consejerías. Ahora, en estos próximos días, en relación con este asunto, ya se lo anticipo, la Junta de Castilla no haremos un repaso de si hubiera alguna normativa que hubiera tenido algún resto o algún residuo de vigencia y que tuviéramos que corregir. La idea nuestra es que de aquí al próximo jueves las consejerías vayan eliminando aquello que corresponde a su ámbito competencial y lo que corresponda al Consejo de Gobierno el próximo jueves lo podamos acordar, definitivamente, para declarar su no vigencia o su derogación práctica en las normas que pudieran estar en vigor, que pudieran ser de muy diversas naturalezas. Creo que quedaban algunas en materia de actividades deportivas y algunas otras distintas naturalezas y que, lógicamente, la idea es terminarlo. Yo creo que ha sido un trabajo muy importante en los últimos años. Se ha puesto a prueba el funcionamiento de la Administración en todas sus funciones, porque aquí hemos colaborado toda la Junta de Castilla y León, en la primera línea y quizá de forma más relevante, y yo desde aquí agradezco a todos los profesionales fue el ámbito sanitario, pero no quiero olvidarme de tantas personas que, fuera de la sanidad, también hicieron tareas desde la Junta de Castilla y León. Estoy hablando de las personas que lo hicieron en el mundo de los servicios sociales y las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. Estoy hablando del mundo educativo, donde también la prueba de estrés fue muy relevante durante aquel curso, que inicialmente no pudo ser presencial y luego fue con algunas condiciones de seguridad y menos alumnos por aula. Estoy hablando del ámbito de la protección civil, que es el que hoy nos ocupa. Estoy hablando del transporte público, que fue regulado mediante ayudas durante un largo periodo de tiempo. Estoy hablando del ámbito de las consejerías horizontales, como puedan ser la de Presidencia o la de Economía y Hacienda, por lo que tiene que ver con la actividad ordinaria de la Administración, que tiene que ver con el funcionamiento en periodos de crisis de la Administración pública. Estoy hablando de los apoyos al sector productivo, que pasó muchísimas dificultades, como ustedes recordarán en aquella época, tanto desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista del sector agrario, desde el punto de vista de la propia Consejería de Economía, que ayudamos ante sectores productivos. Creo que hicimos un muy importante esfuerzo. Desde aquí quiero agradecer a todos los posicionales de la Junta de Castilla y León y a todos los responsables públicos que pudieron realizar tareas en ese sentido. No solamente, diría yo, de la Junta de Castilla y León, sino de otras Administraciones públicas. Colaboramos, como ustedes saben, muy activamente con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales. Lo hicimos con el Gobierno de España, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí quiero tener un recuerdo a todos ellos. Por darles algún dato, me pregunta usted algo de balance. Pues, mire, durante este periodo, y hasta el 2 de junio, hemos administrado en Castilla y León 6.200.000 dosis de vacunas, que son cifras ciertamente relevantes, que dan una idea del esfuerzo y de la tarea que hemos desarrollado. Y personas con pauta completa de vacunación ascienden a 1.163.000 personas. Sigue abierta la posibilidad de vacunarse. Y, por tanto, mediante el procedimiento de autocita o de consulta, en el centro de atención primaria se puede proceder a esta vacuna. Todavía estamos abiertos. Y una última cuestión que aprovecho y agradezco en su pregunta, es que, siendo verdad que ya hemos terminado las restricciones relacionadas con esta enfermedad que nos ha ocupado en los últimos años, seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia por parte de las personas que pudieran tener o alguna infección respiratoria que pudiera ser contagiosa o que accedan con algún tipo de infección respiratoria a algún centro sanitario o a algún centro de servicios sociales, que, aun no siendo requerido ya el uso de determinados tipos de medidas de protección, pueden ser muy adecuadas, así se han demostrado durante la pandemia, en situaciones singulares. Y, por tanto, el que demos fase final a la aplicación del plan de protección civil en todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, no significa que sigamos haciendo un cierto llamamiento a la protección de las personas, especialmente que puedan tener vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario, que puedan tener alguna infección respiratoria que pueda ser contagiosa o que accedan con algún tipo de infección respiratoria a un centro sanitario o a un centro de servicios sociales. Disculpen, no me ha respondido a la parte en la que le preguntaba por la crítica que desde este Gobierno actual se ha hecho a una parte del Gobierno anterior. No sé si ahora lo ven diferente a como lo veían en aquel momento, las cosas se ven diferentes cuando han pasado, pero no sé qué balance hacen de aquellas decisiones que ahora se le critican al anterior vicepresidente. Bueno, es posible que con el paso del tiempo algunas decisiones hoy pudieran ser distintas a las que se tomaron, pero yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que trabajaron en aquel momento, bien sean los profesionales que estuvieron en primera línea, bien sean las personas que desde la responsabilidad pública tuvieron que tomar decisiones. Me consta la buena fe con la que actuaron todos ellos, el buen interés que pusieron en todas las medidas y del acierto o no de las medidas dejamos que sean las personas de Castilla y León quienes lo puedan valorar. Nosotros estamos aquí para dar respuesta a las actuaciones y a los problemas que surjan, no estamos para valorarnos a nosotros mismos ni para colgarnos medallas. Tienen que ser los ciudadanos quienes nos valoren y son ellos los que tienen que hacer un balance de esta situación. Yo sí les puedo decir que todas las personas que intervinieron en aquel momento dieron lo mejor de sí mismos, hicieron todo lo que pudieron, pusieron toda su inteligencia al servicio de la respuesta a este problema. Se pudo haber tomado otras decisiones, podría haber habido quizás algunas decisiones en algún caso que con el paso del tiempo puedan ser distintas con la perspectiva del tiempo, pero también es verdad que las decisiones se toman en los momentos que se toman. Y yo creo, y hay que reconocerlo, que todas las personas que actuaron en aquel momento lo hicieron desde el máximo esfuerzo de dedicación y buena fe y desde sus conocimientos en cualquier materia que aportaron, que fue muy importante porque ahí colaboramos toda la Junta de Castilla y León y desde el punto de vista de la colaboración creo que fue de coordinación positiva entre todas las consejerías que intervinieron, que fueron casi todas. Portavoz, buenos días. Le quería pedir una reacción a las palabras de Unai Sordo de esta mañana. En concreto, dice, califica a la Junta de Reaccionaria por su negacionismo del cambio climático. No sé si me pudiera dar una respuesta a esa calificación. Y luego, en segundo lugar, le quería pedir también, esta semana ha estado circulando en diferentes medios de comunicación el nivel de trabajo, el volumen de trabajo de las oficinas antiocupa que ponían hace unas semanas en funcionamiento. No sé si me puede confirmar ese volumen de trabajo si ha sido tan escaso y qué va a pasar, si va a haber una cierta reformulación sobre esas oficinas o qué va a pasar con ello. Gracias. Pues, en primer lugar, yo respeto cualquier posición que se pueda manifestar en torno a la gestión de la Junta de Castilla y León. Nuestra voluntad siempre es de colaboración con los representantes sindicales. En muchas ocasiones podemos llegar a acuerdos, en otras no hemos podido llegar a acuerdos. Y también le respeto cuando sus posiciones son de defensa de los trabajadores, que es su labor fundamental. Pero también respeto cuando tienen algunas posiciones de ámbito político, como es este el caso concreto que usted plantea. Yo creo que, en el caso del cambio climático, Castilla y León es un ejemplo a seguir, y lo creo sinceramente. Y una comunidad autónoma que puede presentar el balance de que tenemos el mayor sumidero de CO2 de España, a través de la mayor superficie forestal de toda España, que tenemos más de cinco millones de hectáreas forestales. Nadie tiene tanto sumidero de CO2 como tiene Castilla y León. Y que hemos reducido nuestras emisiones de CO2 a través de todos los procesos, de una forma muy relevante, hasta el punto de que somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de producción energética a través de fuentes renovables. Yo creo que esto es un elemento a considerar por el resto de comunidades autónomas. No pido que se nos agradezca, pero yo creo que ponerlo de manifiesto nunca está mal. España es un país deficitario en materia energética y que haya una comunidad autónoma que produce más energía de la que consume, que con solidaridad otorga esa energía al conjunto de comunidades autónomas españolas que nos ocurre justo lo contrario que a nosotros. Y que el 96% de la energía que producimos en Castilla y León es una energía de origen renovable. Esto solo en el mundo lo tiene Noruega. Y a la altura de Noruega está en este momento Castilla y León desde el punto de vista de los avances en materia de economía circular y de economía verde en estas materias. Si a ello unimos esta reducción de emisiones con que hemos crecido en todo el efecto sumidero de desarrollo y extensión de nuestra superficie forestal que también ha crecido en los últimos años, pues yo creo que son datos que pongo encima de la mesa. Lo digo porque a lo mejor son útiles para alguien para cuando va a otras comunidades autónomas, para animarles también para que en esas comunidades autónomas mejoren lo que hemos hecho en Castilla y León, que mejoren su superficie forestal y que reduzcan sus emisiones de CO2 para alcanzar los puntos que hemos alcanzado en nuestra comunidad autónoma de referencia en lo que tiene que ver de lucha contra esas emisiones y ese efecto sumidero de absorción que tenemos en nuestra comunidad más que en otros sitios. No obstante lo cual, pues naturalmente respetamos las opiniones porque cualquier opinión es respetable. Yo pongo de manifiesto unos datos que son estos que he descrito, más de 5 millones de hectáreas forestales, 96% de la energía generada en Castilla y León a través de fuentes renovables. Todo lo que consumimos en Castilla y León de energía es a través de fuentes renovables. Ese es un dato que no todas las comunidades autónomas lo pueden decir. En segundo lugar, las oficinas de apoyo tenían el doble objetivo de, por un lado, ayudar a esas personas que padecen este problema de la ocupación ilegal, pero también evitar que este problema de la ocupación ilegal pues se vaya instaurando como un elemento de crecimiento en nuestra comunidad autónoma. No se trata solo de ayudar a quien sufre el problema, sino también en algunas medidas de poder evitar que el problema surge. Yo estoy convencido que cuando se toman las medidas normativas, legales y de apoyo necesario, muchas personas que pudieran tener pensado algún tipo de ocupación ilegal reflexionan sobre las consecuencias de este hecho y quizá evitan que esto se pueda producir. Y las normas no solo tienen como objetivo castigar el delito, sino también a veces evitar los delitos. En este caso, si estamos consiguiendo que los datos de ocupaciones ilegales en Castilla y León sean menos graves que en otras comunidades autónomas, es porque estamos tomando algunas medidas que también pueden disuadir de una u otra forma a quien pueda tener en mente algún tipo de acto delictivo de estas características. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, un turno con los profesionales que nos siguen desde las diferentes provincias. Y hoy lo abrimos en Segovia, con Segovia UDAD. Begoña Rincón, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Sobre la rehabilitación del hogar centro de Segovia, que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, ¿me pueden decir cuántas empresas se han presentado? ¿Cuándo se va a adjudicar la obra? También han indicado que se van a prolongar durante seis meses, pero ¿cuándo van a convencer los trabajos? Y, por otro lado, el pasado mes de febrero se presentó la solicitud para declarar de interés turístico regional las fiestas del popular barrio de San Lorenzo, en Segovia. El plazo para resolver esa solicitud se indicó que era de cinco meses y me gustaría saber si han tomado ya alguna decisión al respecto. Pues no tengo los datos ahora, pero seguro que la consejería les podrá informar con más detalle del número de empresas presentadas, de los plazos de resolución. Lógicamente, a más empresas, más plazo, porque hay que analizar todos los elementos. Y también el plazo dependerá, en alguna medida, de si hubiera luego recursos al TARCIL o no los hubiera, y que, lógicamente, los recursos siempre dilatan algo en el tiempo los procedimientos, pero es un procedimiento muy garantista de lo que tenemos en España en la normativa de contratación por parte de las administraciones públicas. El segundo de los aspectos son las fiestas de San Lorenzo. Hay un procedimiento muy claro, muy consolidado, muy objetivo para declarar una fiesta de interés y que requiere algunos aspectos. Llevar celebrándose al menos 20 años, justificar el carácter singular de estas fiestas por sus características, el poder disponer de oferta hotelera suficiente, que Segovia, que seguro que la tiene, en relación con personas que pudieran venir a otras comunidades autónomas a esta fiesta. Son los valores que hay que tener en cuenta por parte de la consejería y de los técnicos a la hora de acordar, en su caso, esa declaración. Y, lógicamente, en la medida en que se vaya aportando toda la documentación precisa, pues se va avanzando en el expediente y, si finalmente procede la declaración, pues hará. Nuestro deseo es que sea, si finalmente procede en el ámbito más rápido posible, pero depende de que se pueda aportar toda la documentación justificativa que exige la Roma y depende también de que, efectivamente, esa documentación acredite el cumplimiento de todas las condiciones que están regularmente o singularmente establecidas para este caso. En Soria tenemos hoy a Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. A mí me gustaría conocer si la Junta dispone de algún análisis que avale la necesidad de las oficinas antiocupación. Pues después de conocer los datos provincializados, sabemos que en un mes y medio que ha pasado desde que se abrieran las puertas de la oficina en Soria no se ha recibido ninguna llamada. Por eso mismo, hoy en redes sociales hay muchos que no dudan a la hora de calificar a estas oficinas de chiringuito. También me gustaría conocer qué se les responde desde la Junta a estas personas. Muchas gracias. Pues mire, que nosotros pongamos en marcha un dispositivo tiene como objetivo básico a veces disuadir de la existencia del delito. Es que no se trata solo de que cuando el delito se ha producido las personas que lo sufren acudan a estas oficinas. Ojalá las oficinas disuadan de la existencia de este delito. Si usted me dice que hay provincias en nuestra comunidad autónoma donde el número de delitos es más bajo que en el conjunto de España, pues nos damos pos satisfechos también con ese objetivo. Porque si tenemos un mejor dato que el nacional es positivo para nuestra comunidad autónoma y así lo vemos. Y por tanto, si usted me dice en alguna medida que nos arrepentimos de haber puesto en marcha esas oficinas, todo lo contrario. Nos refuerzan esta idea de que estas oficinas previenen la existencia de estos problemas para muchas personas. No tienen más que ver ustedes a través de los medios de comunicación. Tanta gente como en España se queja de estas cuestiones y si conseguimos que este problema sea menos grave en Castilla y León que en el resto de España, yo creo que ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho. Que en todo caso, desde el punto de vista económico, no es muy alto, pero desde el punto de vista de respuesta a muchos problemas de muchas personas, sí lo es. Desde el punto de vista del agobio a muchas personas, sí que lo es. Y desde el punto de vista de la tranquilidad de otras personas que también deciden poner su vivienda en el mercado para alquiler, también lo es. Ustedes están viendo, porque lo ven y porque ustedes lo recogen en sus medios de comunicación, la cantidad de dificultades que hay en muchos sitios para muchos jóvenes, muchos estudiantes, muchas personas para alquilar una vivienda. Porque están viendo que el número de viviendas que se ofrecen en el mercado van disminuyendo como consecuencia de la falta de garantías que tienen algunos propietarios. Si con esto ofrecemos garantías, ofrecemos seguridades, las viviendas salen al mercado, estamos consiguiendo también que el precio de la vivienda sea algo menor en Castilla y León que en el conjunto de España. Los datos así nos lo certifican. En Castilla y León es más fácil alquilar una vivienda, en Castilla y León hace falta menos recursos que en otras comunidades autónomas y menos tiempo de ahorro para poder alquilar una vivienda. Yo creo que ese tipo de instrumentos van en esa dirección. No es algo aislado, son medidas conjuntas. La política de vivienda no es algo aislado. La política de vivienda tiene varios ejes. Tiene el eje de apoyar al alquiler de las personas con dificultades para acceder a la vivienda. Tiene el eje de facilitar el acceso mediante hipoteca a la compra de la vivienda. Tiene el eje de la reducción de impuestos para que los jóvenes, especialmente en el mundo rural, puedan acceder a una vivienda. Y tiene el eje de dar seguridad y confianza a los propietarios para que las viviendas ofrecen en el mercado y más oferta va a ayudar a que los precios sean más reducidos como ocurre en el conjunto de Castilla y León respecto de España. Nos trasladamos ahora a León. Allí tenemos a Carlos Domínguez de León. Adelante, cuando quieras. Hola, buenas. Bueno, yo tenía dos cuestiones que abundan en preguntas que se han realizado ya. Quitando al margen, porque lo ha comentado para no profundizar en la respuesta, quitando al margen la cuestión política, los partidos políticos o la campaña electoral, yo preguntaría si la Junta de Castilla y León notificó o no notificó a la Unión Europea la flexibilización de las medidas de la tuberculosis bovina. Es decir, si cuando ahora la Comisión Europea transmite que no hubo una notificación por parte de la Junta de Castilla y León, la Comisión Europea está mintiendo o dice la verdad respecto a esa falta de comunicación de las medidas. Independientemente de quién haya formulado esa pregunta, la respuesta de Europa es que no se comunicó y quisiera saber si efectivamente así fue, si no se comunicó por parte de la Junta de Castilla y León. Y por otra parte, porque creo que, no sé si lo he entendido correctamente, ha atribuido la bajada o la menor dimensión del problema de las ocupaciones de viviendas en Castilla y León a la creación de las oficinas contra la ocupación, es lo que me ha parecido entenderle, no sé si se reafirma en esta idea. Gracias. Bien, me plantea dos cuestiones. Nosotros notificamos ante las autoridades correspondientes aquello que tenemos que notificar y la normativa establece algunas necesidades de notificación, eso siempre se ha cumplido, en donde no sea necesario, pues no es necesario realizarlo. Y en segundo de las cuestiones, yo he hablado de una política integral en materia de vivienda y es una política integral en materia de vivienda que, si me permite relación con estas cuestiones, pues creo que en Castilla y León ofrece algunos resultados. Es una política de vivienda basada en el apoyo a las personas con más dificultades, tanto para el alquiler como para la compra, en rebaja de tributos, tanto en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para jóvenes y para mundo rural, y también en crear en estas oficinas de información a los propietarios que viene a poner en disposición viviendas en el mercado en la medida en que algunas de esas viviendas se retiran del mercado ante la inquietud que pueda existir. Yo creo que todas esas medidas en su conjunto, en su conjunto, no ninguna aisladamente, pero todas juntas, vienen a permitir que Castilla y León tenga una situación en materia de acceso a la vivienda que es mejor que la media nacional. La vivienda en Castilla y León desde el punto de vista del alquiler para un joven es más sencilla, hay más viviendas a las que poder acceder, y el periodo medio de pago de una vivienda nueva o el tiempo de esfuerzo para pagar un alquiler es más reducido en Castilla y León que en la media del conjunto de España. A ello influye todas las medidas que se ponen en marcha, también esta, esta es una medida muy importante, creo que da confianza a muchos propietarios y, claro, aquí es verdad que cuando estas medidas se ponen en marcha hay personas que pueden situarse en una posición o en otra porque aquí hay dos posiciones muy diferentes, ¿no? Las que son partidarios de apoyar a los ocupas y los que somos partidarios de que se apoye a quien sufre la ocupación de su vivienda y nosotros estamos del lado del que sufre el problema de la ocupación y sabemos que hay personas que pueden entender que a quien hay que defender es a los ocupas. Nosotros creemos que el problema de la ocupación es un problema que trae consecuencias muy serias que perjudica a muchas personas. No siempre las personas perjudicadas son personas que tienen facilidad para llegar a fin de mes. Algunas de ellas son personas de bajos ingresos que cuentan con sus ingresos para su vida diaria y para llegar a fin de mes y otras son personas que ante la situación que se vive y lo que ven en los medios de comunicación y lo que ven de sus vecinos y lo que ven de otros casos que conocen pues retiran de su vivienda del mercado deciden no otorgarla en alquiler y eso dificulta el acceso al alquiler. Yo creo que es bueno poner en marcha estas medidas me parece a mí que son útiles y no se trata de que se nos valore solo por el número de personas que acuden a quejarse de una ocupación sino si en la medida de lo posible estas medidas dan seguridad dan tranquilidad dan confianza y además disuaden por otra parte a quien quiera cometer un delito de que lo cometan. Creo que Begoña Rincón quería repreguntar desde Segovia ¿estás ahí Begoña? Sí, estoy aquí muy buenos días de nuevo sobre las fiestas de San Lorenzo teniendo en cuenta que empiezan en un mes concretamente el 7 de agosto ¿daría tiempo a aprobar la declaración de interés turístico para estrenarla este mismo verano si se considera que cumplen los requisitos? Pues daría tiempo si se cumplen todos los requisitos esto ya no depende solo de quien tiene que decidir sino quien tiene que justificar los requisitos y por tanto si alguien tiene prisa o celeridad pues cuanto antes se acrediten todos y cada uno de los requisitos será mucho mejor porque será más fácil que se pueda responder ¿alguna pregunta más? Pues es todo gracias gracias